Es el Banco Marcalena, ciudad imperio de la cumbia Es el Banco Marcalena, ciudad imperio de la cumbia Allí baila mi morena, con un paquete de esperma Y el parejo que le ayuda A seguir el disco que, al compás de los tambores La caña hace estremecer, el cuerpo de la mujer Y así empiezan sus amores Lanzando serenamente el parejo la galantea Lanzando serenamente el parejo la galantea Al calor del agua ardiente, el movimiento insistente Y la esperma que se gotea Las brisas del Magdalena, al llegar la madrugada Reposan a mi morena, en la noche cumbia en vera Ella se ha puesto sudada Es el Banco Marcalena, ciudad imperio de la cumbia Es el Banco Marcalena, ciudad imperio de la cumbia Como baila José Barro Agustina la mojita Oye Chinese as longiram 58 La caña hace estremecer Y la suda La caña ha puesto nena Ablica Agustina la La Con baila La caña Su Lokifer Gracias por ver el video.